qué tal a todos hoy vamos a realizar la multiplexación de cuatro displays usando arduino y pic pero antes una recomendación para poder ver nuestros vídeos en menos tiempo sobre todo este vídeo ya que es un poco largo nos vamos a youtube a la ruedita a la opción velocidad de reproducción que siempre está en normal hacemos clic y aquí hay varias velocidades está la normal 1.25 1.5 e incluso y no para personalizar la velocidad podemos ponerlo por ejemplo en 1.3 de esta manera podemos ver este vídeo en menos tiempo continuando con el display es un móvil muy práctico y muy útil tiene un costo entre 7 y 9 soles es un móvil que en una de sus caras tiene cuatro displays y en la otra cara tiene dos registros de desplazamiento serie paralelo el código 74hc595 es un móvil muy práctico ya que con sólo tres pines el data este es el clock y este es el strofe los otros dos son tierra y fuente es decir con sólo tres pines se pueden controlar cuatro displays esto nos es muy útil para mostrar por ejemplo la temperatura la humedad para poder hacer un reloj para poder mostrar por ejemplo la un cronómetro para hacer un cronómetro para muchas aplicaciones este es un reloj que hicieron con esos modulitos de display aquí sería mostrando la temperatura aquí lo estarían usando para también otro reloj también se puede usar por ejemplo podemos diseñar nuestro propio equipo y en la parte de arriba podemos mostrar por ejemplo la temperatura y abajo la potencia ciertos valores que nosotros quisiéramos mostrar podemos hacer incluso nuestro propio equipo de tal manera que podemos usarlo por ejemplo dos dos filas de display en la parte de arriba lo podemos hacer para mostrar la tensión de nuestro equipo y en la parte de abajo para mostrar el consumo en corriente bueno antes de hacer cualquier código para manejar el modulito este vamos a explicar vamos a empezar de lo más básico explicando qué es un display este es un display de siete segmentos a éste se le llama el segmento A es el que está en la parte superior este es el segmento B el segmento C el segmento D el segmento E el segmento F y finalmente el segmento G en ese orden y no olvidemos el punto decimal con cada segmento debajo de cada segmento hay un pequeño LED el LED al encenderse el segmento y el segmento G ilumina todo este segmento entonces si nosotros quisiéramos formar un número tendremos que encender algunos LED y apagar otros para formar números nosotros podríamos podemos guiarnos de algunos cuadros algunas tablas que como pueden ver están los números del 0 al 9 analizamos analicemos algunos el número 0 por ejemplo para formar el número 0 se tienen que encender todos los LED pero mantener apagado el G Para formar el número 1 tenemos que prender el segmento B y el segmento C Todos los demás segmentos tienen que estar apagados Para formar el número 7 encendemos el segmento A, el B y el C Todos los demás segmentos apagados Para formar el número 8 todos los segmentos tendrían que estar encendidos Ahora, no solo se pueden mostrar números También podemos mostrar algunos símbolos y letras Pueden ver que están todos los números del 0 al 9 Pero también el abecedario entero, desde la A hasta la Z Hay dos tipos de display Estos son displays de cátodo común y de anodo común A simple vista no hay ninguna diferencia Incluso la distribución de los segmentos es la misma Por ejemplo, ambos tienen en la parte de arriba 5 pines Aquí 5 pines Y también en la parte de abajo 5 pines, 5 pines Aquí en la parte de abajo Estos son sus puntos Estos son sus segmentos El de la esquina es el punto decimal Este sería el punto decimal Es decir, este control controla el LED que está debajo de este segmento Este es el punto C O el segmento C Que controla el LED que está aquí Debajo de este segmento Este es el común Es el común Tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba Este es el común Como pueden ver En ambos displays Luego sigue este sería el segmento D Y este sería el segmento E En la parte superior también están 5 terminales Aquí solo podemos ver el segmento G Pero estarán todos los demás El F, el común, el A y el B Como les digo A simple vista no se puede observar alguna diferencia En este tipo de display Para ello tendríamos que hacer una especie de radiografía Y aquí lo tenemos El display de cátodo común y el display de ánodo común La única diferencia que se observa a simple vista Es el sentido de los LEDs En el de cátodo común Todos los cátodos de los LEDs De todos los LEDs Están unidos a un punto en común Llamado GND Que es este Que es tierra, ¿no? 0 voltios Y en el de ánodo común Todos los ánodos de los LEDs Están unidos a un punto en común llamado BCC Sería la alimentación Vamos a ponerle 5 voltios ¿Cómo encendemos un LED del segmento A? Obviamente que para encender Tenemos que poner resistencias De lo contrario podríamos quemarlo Pero vamos a abreviar ¿Cómo encendemos el LED de este segmento? El LED A Bueno, vamos a hablar en lógica binaria Este es tierra Es 0 voltios Pero en lógica binaria esto quiere decir Es un 0 Para encender un LED Tenemos que crear una diferencia de tensión Si acá hay un 0 Aquí arriba tendríamos que poner 5 voltios ¿Verdad? 5 voltios en lógica binaria es un 1 Entonces un 1 arriba y un 0 abajo Se crea una diferencia de tensión Y por ende se crea un flujo de corriente Y se enciende el LED Y como se apaga el LED Como aquí hay un 0 Aquí arriba tendríamos que poner un 0 Un 0 arriba y un 0 abajo No hay diferencia de tensión Por ende no hay flujo de corriente Y por ende el LED permanece apagado Caso contrario En el LED en el display de ánodo común Aquí ya hay 5 voltios Es decir, en lógica binaria Este sería un 1 lógico ¿Cómo encendemos el LED? Como aquí hay un 1 Aquí tendríamos que poner un 0 lógico Es decir, 0 voltios Como acá hay un 1 y aquí arriba hay un 0 Se crea una diferencia de tensión Y por ende se crea un flujo de corriente Y se enciende el LED ¿Cómo se apaga? Como aquí hay un 1 Aquí también tendríamos que poner un 1 De tal manera que No hay diferencia de tensión Por ende no hay flujo de corriente Y por ende el LED permanece apagado A la forma de cómo Una observación Pueden ver que en el de cátodo común El LED se prende con un 1 Y en el de ánodo común se prende con un 0 En el de cátodo común El LED se apaga con un 0 Y en el de ánodo común Se apaga con un 1 Como podemos observar La lógica es inversa Esto nos va a servir más adelante Cuando queramos hacer nuestro código Con el PI Por ahora tengámoslo ahí Es decir, la lógica es inversa A la forma de A la lógica Cómo se encienden los LEDs En el display de cátodo común Lo vamos a llamar Lógica positiva Lógica positiva Y a la forma de cómo Encender los LEDs En el display de ánodo común Le vamos a llamar Lógica negativa Lógica negativa A esta parte hay que Siempre recordarlo Ya que vamos a usarlo Más adelante Para hacer nuestros códigos Lo que vamos a hacer ahora Es simular esto en Proteus Vamos a crear todos Nuestros archivos Ya sean los códigos Y las simulaciones de Proteus En esta carpeta Llamada tutorial Esta carpeta al final Yo les voy a dejar El enlace Para que puedan descargarlo Lo que tenemos que crear Es un archivo en Proteus Entonces abrimos Proteus La versión que estoy usando Es la 8.9 Traten de descargar esta versión Ya que si tienen una versión Anterior a esta No van a poder abrir El archivo que les estoy pasando Creamos nuestro proyecto File, New Project Vamos aquí Vamos a llamar A nuestro proyecto Display Display Aquí tenemos que seleccionar La carpeta Como les digo Ya la carpeta está creada Se llama Tutorial Tutorial Listo El archivo es Display Está en la carpeta Tutorial Next 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 Finish Vamos a cambiar el fondo El color de fondo Ahora necesitamos jalar Nuestros componentes Es decir Un Display Y Resistance Para ello nos vamos aquí A Opto Electronic Allí están nuestros Displays Aquí pueden ver Hay varios tipos de Displays Nosotros queremos El Display de 7 segmentos Primero vamos a simular El de lógica positiva Es decir Esto Primero vamos a simular El de lógica positiva Es decir Un Display de cátodo común Entonces Este es el Display Que necesitamos Display Cátodo común De 7 segmentos Hacemos doble click Y ya ven que aparece En la lista Luego necesitamos resistencias Resistores Bajamos acá Escogemos el genérico Y escogemos Doble click Luego necesitamos Los Logic Stake Eso está en los B-Boogging Tool Aquí también están Los Logic Pro Logic Stake Bueno ya que tenemos Todos nuestros componentes Nuestro Display Lo ponemos por aquí Nuestro Logic Stake Este por acá Y nuestra resistencia Este Display Es de cátodo común Estos son sus segmentos Este es el A El B El C El D El E El F El G Y este es el punto decimal Y este es el común Para conectar LEDs Y también para conectar Display Siempre se necesitan resistencias De lo contrario Podríamos quemar el LED Vamos a ponerle 220 ohmios Podríamos ponerle una resistencia Entre 100 ohmios Y 1K No hay mucho problema Lo que valería Sería el brillo Este va a ir acá Al segmento A Aquí vamos a ponerle nombres Este va a ser el segmento A En grita Y vamos a cambiar de color Este va a ser el segmento Que va a Este va a controlar el segmento A Otra cosa También vamos a ponerle acá Aquí vamos a cambiarle Este va a ser de Cátodo común Cátodo común En el rojito Voy a hacer Tenemos Necesitamos Todos los demás segmentos Lo que hacemos es A Seleccionamos Y block copy Y lo ponemos de abajo Y luego de abajo Voy a hacer una pausa Para completar Todos los demás segmentos Y a la vez Conectarlos todos Ya al display Bueno Aquí ya lo tenemos Todos los segmentos Conectados Al display Nos falta conectar El punto en común Como es de Cátodo común El común es el tierra Ground Y ponemos play Como estamos mencionando Anteriormente Aquí la lógica es positiva Quiere decir que El segmento se prende Con un 1 Con un 1 lógico 1 Es el segmento A Es el control El segmento B Segmento C El D El E El F El G Y obviamente Este es el punto No lo vamos a usar mucho Por eso lo voy a Eliminar A ver A ver Como formamos el número 1 Para formar el número 1 Primero apagamos todos Para formar el número 1 Necesitamos el B Y el C Encendidos Listo El 1 Para formar el número 2 Necesitamos encender el segmento El A El B El G El E Y el D Y el D Ya está Hago una pausa Un stop Ahora lo que tenemos que hacer Es Guiarnos también por una tabla O un cuadro Este tipo de cuadros Ya existen En el internet Podemos Usar este cuadrito Este cuadrito es para un display De Cáctodo común Voy a dividir Estas ventanas Ahí tienen Miren Para formar el número 0 Necesitamos colocar El A en 1 El B en 1 El C en 1 El D en 1 El E en 1 El F en 1 Y el G en 0 Probemos Apaguemos todos En resumidas cuentas Todos tienen que estar a 1 Menos el G Entonces el G nomás a 0 Y todos los demás a 1 Listo El 0 Formemos el número 6 Para formar el número 6 Todos tienen que estar a 1 Y solamente el B en 0 Pongamos todos a 0 Todos a 1 Y solo el B en 0 Entonces solo el B en 0 Ya está Entonces como pueden ver Esta tabla nos va a ser muy útil Para formar nuestros números Más adelante Vamos a stop Ahora También necesitamos simular el display De anodo común Para siempre entenderlo Block copy Ya Obviamente este vamos a cambiarlo Esto va a ser anodo común Y el display es otro ¿Verdad? Puede ser una pausa Bueno, antes de hacer la pausa Voy a sacar el display Está en P También está en AutoElectronic Aquí Display Este es Display Anodo común Siete segmentos Hago doble clic Y ya Está en la lista Lo jalo acá Como es de anodo común El común es BCC Y esto lo conecto aquí Entonces voy a hacer una pausa Para hacer todas las demás conexiones Ya terminé de hacer Todas las conexiones En este display Anodo común Y vayamos a simular Primero todos Apaguémoslo Y para apagar Todos en el display Anodo común Todos tienen que estar a 1 Vean, la lógica es Inversa Para Para encender un LED Aquí tenemos que mandar un 0 Con 0 se prende Con 1 se apaga Formemos el número 1 En el cato común Es solamente el B Y el C Y en el diálogo común Como ya hemos mencionado Desde el inicio La lógica es inversa Quiere decir que Si acá el A es 0 Aquí tiene que ser 1 Si aquí el B y el C son 1 Acá tendrían que ser 0 Acá todos son 0 Y acá todos tendrían que ser 1 Dense cuenta que La lógica es inversa Apoyémonos en la tabla A ver Divido esto Veamos Mantengamos Primero apaguemos todos 0 en 0 En el de cato común Formemos el número El número 4 La lógica es positiva La lógica es positiva A ver En el display Para formar el número 4 Veamos El E y el D Están en 0 Y el A en 0 Bueno Solamente están en 1 El B y el C El B y el C Y el F y el G El F y el G Listo El 4 Como formamos Este número El mismo número Pero en el display De ánodo común Para ello Como no tenemos una tabla Para el display de ánodo común Que si existen Pero en este caso Estamos usando otra lógica Lo que vamos a hacer Es basarnos en el principio De que la lógica es inversa Entonces Si acá es 0 Aquí es 1 Acá el B y el C Son unos Acá tendrían que ser 0 El D y el E Son 0 Acá tendrían que ser 1 Si está bien Y el F y el G Son unos Acá tendrían que ser 0 No nos falta algo Acá está mal El A acá es 0 Acá tendrían que ser 1 Bien Se dan cuenta Que la lógica es inversa Esto nos va a servir Más adelante Cuando vamos a estar Haciendo el código Para el pijo Para darle Pongamos stop Lo guardamos Bueno Como ya hemos simulado Nuestro código En Proteus Para verificar Cómo funcionan Los displays de Kato Como ya no es común Ahora vamos a pasar A hacer nuestro código Este mismo archivo Vamos a copiarlo Vamos a llamarlo Pig Display Todo en minúscula Pig Display Ya Pig Display Vamos a usar entonces Un pig Para manejar Nuestro display Vamos a hacer esto Acá Un poco en poco Ya no vamos a necesitar Los logic state Y solo vamos a usarlo El display de Kato Común El diagnóstico común Que esté por ahí Vamos a escoger Nuestro pig Para esta ocasión Estamos usando El pig 18 F46K80 Porque es el que tenemos A la mano Para poder armar El protobar Pero se puede usar Cualquier otro pig Desde el pig 16F84A El 877A O incluso el pig 18F4550 Ya que el código Va a compilar Para cualquiera De esos pigs En este caso Tengo el Pig 18F46K80 Este pig es 18 Es de la gama 18 La gama 18 Es una gama media alta De pigs Tienen una arquitectura Más avanzada Que la gama 16 Tienen múltiples recursos Tienen varios Cada pin Tiene varias funciones Incluso Por ejemplo En este tipo de pigs La memoria Flash ROM Por ejemplo Este pig tiene 64KB de Flash ROM Tiene Casi 4KB de RAM Puede correr hasta Puede trabajar Hasta 64MHz Con solo Su cristal interno El pin de MasterClear Podemos O no podemos usarlo Eso depende De la configuración Que hagamos En nuestro código Tiene múltiples Características Que lo hacen Superior a la gama 16 Pero También podemos usar Pero para esta simulación Podemos usar cualquier pig Solo le estoy Explicando Cuáles son las ventajas De usar estos pigs Bien Vamos a conectarlo Entonces Vamos a hacer lo siguiente El RB0 Va a estar conectado Al segmento A El RB1 Va a estar conectado Al segmento B Noten algo El puerto B Todo es el puerto B El puerto B Tiene 8 pines Desde el RB0 Al RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 Y RB7 Es decir Tiene 8 pines Del RB0 Al RB7 Son 8 pines 8 bits Quiere decir que Todo esto es un bite Donde el RB0 Es el bit Menos significativo Y el RB7 Es el bit Más significativo Así vamos a cablearlos Pero antes No vamos a cablearlos Con los cablecitos Sino vamos a usar pines Para hacer un cableado Digamos virtual Aquí va a estar Hacemos las conexiones Y aquí Como les mencioné El bit Menos significativo El RB0 Va a estar O va a controlar El segmento A Y este Segmento B Y aquí Vamos a llamarlo La Ya no es necesario Escribir Porque ya está En la lista A Este es B Voy a hacer una pausa Para completar todos Bueno ya está Terminado todo Las conexiones Voy a Recar esto Ya Aquí ya podemos ver Todo La Que ya El display Está conectado Al PIC Ahora lo que necesitamos Es hacer el código Para ello Vámonos a la carpeta Bien En esta carpeta Están los dos archivos En proteus El de display Y ahora el de PIC Más display Necesitamos crear el código Para ello vamos a crear una carpeta Donde va a estar el código Vamos a llamarlo PIC display El minúsculo todo Y en esta carpeta Vamos a cargarle Estos archivos Aquí hay dos archivos Uno es del PIC Que vamos a usar Y el otro Es el código Plantilla Les voy a explicar Sobre por qué Le llamo plantilla Ya que es Plantilla Porque va a ser la base Para hacer Cualquier código Que nosotros quisiéramos hacer Para cualquier PIC Voy a abrirlo En esta plantilla En esta plantilla Está todo ordenado Para que sobre este Sobre esta base Podemos hacer nuestros códigos Vamos a explicar Aquí en la parte de arriba Podemos poner Las librerías Que nosotros Vayamos a usar Aquí se pone El PIC Que vamos a usar El cristal Con el que va a trabajar Como les dije Las librerías Si es que las usaríamos Por ejemplo Si vamos a usar un sensor Acá se pondría La librería de ese sensor Aquí está la configuración De fuses Aquí por ejemplo Decimos Si el PIC va a usar Cristal interno Si va a usar Cristal externo Si va a usar Master Clear Si no va a usar Master Clear Si va a proteger El código Si va a usar Watchdog O no va a usar Watchdog Múltiples cosas Aquí en la parte En la siguiente Siempre se pone Aquí se pone La definición De pines Aquí se Crean variables Globales O constantes Y aquí se pone Funciones Aquí hay una función Ya definida Que es la setup Es como en el Arduino El setup es la función Donde se configura Si los pines Van a ser de entrada De salida Si se va a usar Un puerto serial O no Aquí es donde se define eso En el PIC Vamos a crearlo Como una función Y La otra es El boimine Dentro del boimine Está el setup Y el setup Es esto En el Arduino Una vez que se enciende El Arduino Lo primero que ejecuta Es el setup Después va al loop En el PIC Es diferente Cuando se enciende el PIC Lo primero que se ejecuta Es el boimine Es decir Primero va acá Entonces Como el setup No lo está ejecutando Tenemos que llamar Al setup Dentro del boimine Y el setup es este Está acá abajito Aquí está la función Similar A lo que hace En el Arduino En el Arduino Realiza las configuraciones Es lo mismo Aquí en el PIC Se realizan las configuraciones Aquí estoy por ejemplo Declarando que todos los puertos Del PIC Van a ser de salida Hay otra cosa Acá A explicar En los PIC Sobre todo En la gama 18 Hay tres puertos Uno es el TRIS Que se usa para realizar Configuraciones Entradas o salidas Luego es el PORT Que se recomienda usar Para leer entradas Y finalmente El AD Que se recomienda Para sacar salidas Son tres puertos En la gama 16 Solo se usan dos puertos El TRIS Y el PORT En la gama 18 Por ser una gama superior De arquitectura más avanzada Se usan tres puertos Mayores detalles Lo pueden buscar En el Data Shadow O en Internet Sobre esta plantilla Vamos a usar O vamos a realizar Nuestro código Voy a cerrarlo Os voy a copiar esto Pegar Y aquí voy a llamarle PIC Display PIC Display Listo Abro Voy a dividir la pantalla Para también Trabajar con el proteus Al costado Empecemos entonces Igual que en el arruino De frente nos vamos al Luffy Igual aquí De frente nos vamos a ir Al Boy Mine Lo que vamos a hacer Es hacer un contador Del 0 al 9 Pero primero vamos a Sacar el número 0 Por el display El número 0 primero ¿Cómo hacemos para sacar El número 0? Pues vamos a usar Una estructura repetitiva Este es el while El while está formado Por la El while Luego está la condición Dentro de las paréntesis Y luego llaves Dentro de las llaves Está el bloque de código Que queremos ejecutar Mientras la condición Mientras la condición sea Verdera Al costado de esta instrucción Está el diagrama de flujo Para entenderlo mejor Lo primero que se hace es Se evalúa la condición Si la condición es verdadera Se ejecuta el bloque de código Terminada de ejecutar El bloque de código Nuevamente se evalúa la condición Hasta mientras sea verdera Es decir Mientras sea verdadera Se va ejecutando El bloque de código Cuando la condición sea falsa Se sale de la estructura de control Vamos a hacer esto mismo acá Creamos un while Ahora Como queremos hacer un bucle infinito Nuestra condición Siempre va a tener que ser verdadera Y no hay mejor condición Que verdadero Que el 1 lógico El 1 es siempre verdadero El 1 es verdadero Y el 0 es falso Entonces mientras sea verdadero Va a estar ejecutando Un bloque de código Que va a estar dentro De las llaves Que vamos a poner aquí Y ya ¿Qué es lo que queremos hacer? Es sacar el número 0 Por el display de Kato Como para ello vamos a Vamos a usar esto El ad B Como estamos usando el puerto B Es el ad B Para sacar salida El ad B Como les dije El ad B va del RBC al RBC ¿Quién es el RBC aquí? Este es el RBC El bit menos significativo Y este es el RBC El bit más significativo Por ende Hacemos comentarios Por ende El bit menos significativo Este sería el segmento A Este sería el segmento A Este sería el segmento B Este sería el segmento C El D El E El F Y el G Y este controlaría el punto Si es que quisiéramos controlarlo Pero ahora no lo estamos controlando ¿Qué número tenemos que sacar? El 0 Entonces ¿Qué valores tenemos que ponerle En A, en B, en C? Para ello vamos a usar nuestra tablita Esta tablita Ya la tenemos Para sacar el número 0 Todos tienen que estar en 1 Desde el A hasta el F Y solo el G en 0 Entonces hagamos eso Todos en 1 Listo Todos en 1 Desde el A hasta el G Ah no El G nomás en 0 Desde el A hasta el F Todos están en 1 Entonces Compilemos Ya está compilada Y acá en proteínos Hacemos doble clic en el PIC Estamos trabajando a 64 MHz PIC display Ahí está la carpeta Hacemos doble clic Y cuando compilamos nuestro código Se generan dos archivos Uno con extensión .cov Y otro con extensión .x El .x Es el código que se usa Para quemar en el PIC Con el PIC Y el .cov Lo usamos generalmente Para hacer depuraciones Aquí en proteínos Cargamos eso Ok Y simulamos Play Vean el número 0 Como pueden ver Miren el código Del A hasta el F Está en 1 Igual acá Del A en 1 Del B en 1 Del C en 1 Del D en 1 Del E en 1 Y el F en 1 Solo el G en 0 Y así se forma el número 0 Si hacemos una pausa Lo que hacemos Vemos el código Aquí en esta ventanita Es para ver las variables Están todas las variables Bueno en este código No estamos usando variables Y esta es la más importante Aquí está el código Que estamos simulando Está ahí miren Clic Es el código Que siempre está simulando ¿Qué pasa si cargamos el .x? Si cargamos el .x También vamos a poder simular Pero ya no vamos a poder depurar No vamos a poder ver el código Ponemos Play Funciona igual Pero cuando ponemos pausa No aparece el código Entonces por eso Siempre escojamos El .cov Para depurar Pausa Entonces lo que tenemos que hacer Ahora es formar todos los números Vayamos a Nuestra tablita Usando nuestra tabla Vamos a formar todos los demás números Voy a formar el número Control-C Control-V Y control A ver Este va a ser Este si es el número 0 Este es el número 0 Este va a ser el número 1 Este es el 1 Y este va a ser el número 2 Estos son binarios Este es el binario para el número 0 Este es el binario para el número 1 Este es el binario para el número 2 Para el número 1 ¿Cuál es la combinación? Solo el B y el C en 1 Solo el B y el C en 1 Todos los demás en 0 Solo el B y el C en 1 Todos los demás en 0 Listo Para el número 2 Acá vean Para el número 2 El F Todos están en 1 Solo el F Y el C están en 0 Solo el F y el C El F y el C están en 0 El F y el C están en 0 Todos los demás están en 1 El G también está en 1 Solo F y C están en 0 Voy a hacer una pausa para completar todos los números Bueno ya terminé de completar todos los demás números Es decir ya están todos los binarios para formar los distintos números Voy a compilar Y vamos a simular Ya no es necesario cargar el archivo Ya que se actualiza automáticamente Entonces solo es poner play Como pueden ver no se forman los números Ya que aquí no estamos poniendo un retardo para poder ver los números Están poniéndose uno después del otro en forma rápida No se pueden ver Pero si se pueden ver si hacemos pausa Aquí está Entonces hacemos una pausa Así se podrán ver los códigos Ahora que empecemos El 8 9 El 0 El 1 El 2 El 3 El 3 hay un error El 3 El A no está bien El segmento A no se forma Veamos acá Ah si no Acá está apagado Tenemos que ponerle encendido Que mal Ah y está funcionando con un decimal Esto hay que apagarlo No lo estamos usando Normalmente Apply Y pause Veamos 0 1 2 3 Ahora si 4 5 6 7 8 9 0 Normalmente Como es un well Es una estructura repetitiva Siempre va a estar repetiendo Infinitamente Lo que tenemos que hacer Para poder ver el número Es poner retardos Retardos En el CSS Es Delight Milisegundos Vamos a ponerle Un retardo de 400 milisegundos Para todos Voy a aumentar el tamaño De las letras Para que se pueda ver Ahora si se va a poder ver Cada número Por 400 milisegundos Compilamos Y play 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 0 Perfecto Entonces Ya nuestro código está bien Ya podemos ver el número Del 0 a 9 Pero Vemos que aquí todavía Se puede hacer una mejora Este cuadrito que ven acá Lo podemos pasar Aquí al lenguaje C Para poder hacer más entendible Nuestro código Para ello tenemos que recurrir A lo que son arreglos Estos son arreglos Los arreglos en C En lenguaje C Se crean de esta manera Primero se define el tipo de variable Que vamos a usar El nombre del arreglo Luego Dentro de los corchetes Se pone el número de elementos Que va a tener nuestro arreglo En este caso Hay 8 elementos 1 2 3 4 5 6 7 8 Por eso se pone 8 8 elementos Ahora Cada elemento dentro de este arreglo Ocupa una posición Desde la posición 0 Hasta la posición 7 En este caso Es decir De 0 a 7 hay 8 elementos Ejemplo La variable bar En la variable bar Queremos cargar este binario El primero El de la posición 0 Quiere decir 0B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Para cargar este valor Este binario en bar Ya no es necesario poner Bar igual a 0 binario 0 0 0 0 0 1 Para ello nos apoyamos en la tabla Escribimos el nombre de la tabla Y dentro del corchete Ponemos la posición Que ocupa ese elemento Que queremos cargar En este caso Vemos que el elemento Está en la posición 0 Entonces ponemos la posición 0 Y listo Y listo Ya no es necesario colocar Todo el binario Simplemente la tabla Y la posición del elemento Por ejemplo Si nosotros queremos cargar El último elemento Que es 0B1 0 0 0 0 0 0 0 0 En bar Ya no es necesario poner Todo ese binario Simplemente ponemos La tabla Y dentro de los corchetes Ponemos la posición Que ocupa ese elemento Es decir La posición 7 Entonces Guiándonos en eso Vamos a crear nuestro arreglo Vamos a la sección De Definir variables globales Y constantes Vamos a crear nuestro arreglo YNT8 Cons Al decir cons Estamos diciendo Al compilador Que esta variable O que todo este arreglo Lo Lo grave En la flash ROM Del PIG Y no en la RAM YNT8 Cons El nombre del arreglo Sería Display Tabla Tabla o arreglo Es lo mismo Abrimos corchete Como aquí dentro Vamos a colocar Los binarios De los De los números Del 0 al 9 Del 0 al 9 Hay 10 posiciones Es decir 10 números 10 Luego Ponemos igual Gave Y cerramos Llave Llave Listo Vean acá Después de las llaves Está Punto y comand Tenemos que poner Punto y comand Aquí En cada En cada elemento Lo que vamos a poner Es esta tablita Esta tablita Estos son los binarios Para formar Los números Del 0 al 9 En el display Entonces Hagamos lo siguiente Ahora ¿Qué binarios? Pues los binarios De aquí abajo Ya tenemos los binarios Ya no es necesario Estar recurriendo Otra vez a la tabla Porque ya lo usamos Y acá ya lo tenemos Entonces ponemos Solamente el valor 0 Punto y coma No, no acaba en punti coma Acaba en coma Pueden ver acá El arreglo Acaba en coma Todos van a acabar en coma Except el último Todos en coma Y aquí El número 0 ¿Verdad? Un comentario 0 Y así para todos Para el número 1 También Para el número 1 Para el número 2 Pero con coma Voy a hacer una pausa Para completar Todos los elementos Ya terminé Todos los elementos Aquí hay algo Dispain No es Dispain Es DisplayTable DisplayTable Listo Ya tenemos Nuestro arreglo Creado Con los binarios Del número Del 0 a 9 Y entonces Vamos a mejorar Nuestro código De la siguiente manera Vamos a crear Acá otro while Well Dentro El 1 Para que la condición Sea siempre verdadera Y las hierbas Entonces lo que vamos a hacer Es solo este while Vamos a ejecutar Acá la mejor While Aquí dentro Como este while Va a ser siempre infinito Verdadero Ya no se va a ejecutar Este while Entonces podemos dejarlo así O podemos ponerle comentarios Para evitar distracciones No lo borro Porque lo que queremos ver Es la evolución De nuestro código Es decir Las mejoras constantes Que le vamos a hacer Vamos a hacerle Una primera mejora Aquí Copio esto Vamos a usar la tabla Como les dije Vamos a usar la tabla Entonces Aquí llamamos DisplayTable 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 Ahí el corchet Y el número Que queremos formar Primero es el 0 Aquí está Entonces para formar El número 0 Solo llamamos a Display Solo llamamos Al binario Que está en la posición 0 De este arreglo Y ya sabemos Que el binario Que está en la posición 0 De este arreglo Forma el número 0 Vean Ya no es necesario Ni siquiera Ponerle un comentario Para decir Que ese es el binario del 0 Porque Ya se sobreentiende Esa es la ventaja De hacer una tabla Que ya hace mucho más Entendible Y simple Nuestro código Sería para el número 0 Para el número 1 También Control C Control V Para todos los números Entonces Vamos a cambiar acá Los índices Sería 1 Digo 1 Para formar el número 1 El 2 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y finalmente El 9 Por ejemplo aquí A ver Lo que va a hacer Esta instrucción Es sacar De la posición 3 Sacar el elemento Que está en la posición 3 De este arreglo Y cargarlo En el puerto B En el arde Esa es una manera De entender Pueden ver Que hay una mejora No es mucha Pero ya es una mejora Acá Aquí todavía tenemos que Esto es susceptible A errores Miren Para Este es el binario De número 1 Este es el binario De número 2 Este es el binario De número 3 Podemos confundirlos Esto nos puede llevar A algún error Pero aquí ya no Ya sabemos Si usamos Si usamos Esta instrucción Ya quiere decir Que vamos a formar El número 4 Aquí en el display Pero para ello Obviamente tenemos Que confeccionar Bien nuestro arreglo Tiene que estar muy bien Vamos a A ver Compilamos Y simulamos Este es el 0 El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 Bueno Están todos nuestros arreglos Todos los números Y como sabemos Que es nuestro código Que es la mejor A la que está ejecutando Y no en la anterior Vayamos al código Ahí está Este está ejecutando Este está ejecutando Y el anterior código Está como comentario Veo Solo voy a ejecutar Esto nomás Listo Otra pregunta ¿Se podrá hacer Todavía alguna mejora? Si Todavía si se puede hacer Una mejora Y una mejora considerable Pero para ello Vamos a usar Una estructura de control Llamada for Este es el for El for Es una estructura iterativa Se escribe for Se abre paréntesis Se cierra paréntesis Y dentro de los paréntesis Hay tres parámetros Separados por punto y coma En el primer parámetro Se inicializa una variable De control En el segundo parámetro Se evalúa la condición En el tercer parámetro Se actualiza Algún tipo de variable Y dentro de las llaves Está el bloque de código A ejecutar Mientras la condición Sea verdadera Al costado Está el diagrama de flujo Para entenderlo mejor Primero se evalúa La condición Es decir Esta parte El segundo parámetro Si es verdadero Se ejecute el bloque de código Una vez terminado Se actualiza Algún contador O alguna variable Aquí Luego Nuevamente Se evalúa la condición Después de actualizar Se evalúa la condición Si la condición es verdadera Se vuelve a ejecutar el código Termina de ejecutarse el código Se actualiza la variable Una vez actualizada la variable Se evalúa la condición Así hasta que Sea falso Una vez que sea falso Se sale de la estructura de control Entonces vamos a usar este for Para hacer una mejora considerable A nuestro código Entonces Otro igual Otro while digo Y como ya no vamos a hacer Este código Para que no nos entrega Vamos a ponerle como comentario Slash Listo Ya estamos yendo Por nuestra segunda mejora Este era el código original Esta era la primera mejora Que hicimos Usando arreglos Y ahora vamos a hacer Una segunda mejora Usando arreglos Y el for Se abre paréntesis Dentro se separa con punto y coma Para poner los tres parámetros Luego llave Llave donde va a estar el bloque de código Vamos a crear una estructura Vamos a crear una estructura Una variable Para controlar Los bucles Vamos a llamarla Variable E Inicializamos en cero Punto y coma Luego aquí es La condición Este bucle va a ejecutarse Mientras M sea menor o igual que cero Digo menor que nueve Porque queremos ser un contador Del cero a nueve Luego La variable se actualiza M más más Se incrementa Se va a auto incrementar Y aquí dentro ponemos Esto Control c Vamos a bajarlo a trescientos milisegundos El M va a ir del cero al nueve Y con solo estas dos instrucciones Vamos a poder ver en el display Los números del cero al nueve Con ayuda del for Obviamente que acá el M El llano de cero es M Es decir el M va a variar del cero al nueve Cada trescientos milisegundos Pero al hacer eso Va a estar jalando Elementos de un arreglo Y de esta manera Se van a formar los números Del cero al nueve Compilemos Ah, hay un error Variable M no identificado Ah, claro No hemos creado esa variable Tenemos que crearla Viene T Ocho M Igual a cero Puticom Como es una variable de ocho bit Quiere decir que esta variable Está yendo de De cero a doscientos cincuenta Comentario Ya que Ahora si Vayamos acá Y compilemos Listo Play Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vean Funcionó El arreglo O la mejora Ha funcionado Ponemos un play Para ver realmente Si es La mejora La que está ejecutando Vean Ahí está Ahora Juguemos acá Con la variable Con la variable Aquí está la variable Les dije que Habían dos tablas Aquí está la variable La variable es M ¿Verdad? Aquí está el M M está en seis Por eso está mostrando el seis Vayamos a Luego viene Ahora el M es siete ¿Verdad? Aquí está El M es Ah Sigue siendo seis Seis El M es seis Ahora si Ahora el M es siete Pero recién Cuando hagamos clic aquí Recién va a ejecutar el siete Va a sacar el número El binario del siete Ahí está El siete Así Para esto sirve nuestro Para eso sirve el punto com Entonces hemos hecho una mejora Considerable de código Hemos empezado con la original Con esto Con los binarios Guiándonos por un cuadro Por una tabla Esto es susceptible a errores La segunda mejora Hicimos Creamos un arreglo Creamos este arreglo Y por ende Nuestro código mejoró De esta manera Ya no era necesario Hacer comentarios Y la segunda mejora Es esto Que es mucho mejor Miren Para formar los números De 0 al 9 Aquí estamos usando A ver Uno Dos Hay diez números Estamos usando Veinte instrucciones Pero aquí Solo estamos usando Dos instrucciones Y un foro Para formar números De 0 al 9 Es muy considerable La mejora Esto quiere decir Que los arreglos Nos ayudan Los arreglos Y obviamente Las estructuras de control Nos hacen mucho más fácil La vida A la hora de hacer códigos A la hora de programar Siempre tenganlo presente eso Sobre todo los arreglos Ya que nos ayudan mucho Nos facilitan mucho Mucho el trabajo Ahora Aquí todavía hay algo Que se nos está escapando No nos olvidemos de algo El display de ánodo común Ese display de ánodo común Tenemos que usarlo ¿Por qué? Este modulito Está formado Por cuatro displays De ánodo común No de cátodo común Es decir Su lógica es esta Es negativa Estos displays son estos De lógica negativa No está usando El de lógica positiva Que es el más simple De entender Está usando lógica negativa ¿Cómo se usa eso? Con el PIG Simple Desaparezcamos entonces Este display Bueno No lo desaparezcamos Tenemos el lado Un lado Tenemos un plebisito Y esto si lo jalamos Acá Lo ponemos ahí Arriba Y este si lo vamos a Voy a hacer una pausa Para hacer Todas las conexiones Ya Ya terminé de hacer Las conexiones del display De ánodo común Hagamos una cosa Pongamos play Y vemos que pasa ¿Ven? No se entiende nada Porque está en lógica negativa Pero si ustedes ven Pero hagamos de cuenta De que los números Se forman con segmentos apagados Entonces Si Si se podrían ver Sería el 2 Sería el 3 Sería el 4 Sería el 5 ¿Ven? Si se forman los números Pero con segmentos apagados Obviamente que eso no nos sirve ¿Qué hacemos? Como la lógica es inversa Tendríamos que cambiar Todos estos Todos los ceros por unos Y todos los unos por ceros Y hacerlos así Cada uno acá En la tabla Cambiar O sea Crear otra tabla Y cambiar todos los ceros por unos Y los unos por ceros Pero eso no es necesario Porque como dijimos Al inicio La lógica es inversa Para prender aquí Es con uno Y acá se prende con cero Aquí se apaga con cero Y acá se apaga con uno Lo único que tenemos que hacer Es invertir los valores De esta tabla ¿Dónde lo hacemos eso? Aquí Con este simbolito Lo que hacemos es Invertir todos los bits Es decir Lo que es cero Se vuelve uno Lo que es uno Se vuelve un cero Se vuelve cero Se volvería uno Se vuelve cero Se vuelve cero Cero Y cero Y así para todos los binarios Entonces ¿Cómo eso va a funcionar Nuestro display de anodo común? Sin necesidad de cambiar Nuestro arreglo Nuestra tabla de binarios Compilamos Y play ¿Ven? Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ahora ¿Cómo vemos que realmente Es nuestro código? Pues hacemos una pausa Vamos al código Y Él lo tiene Está ejecutando solamente El for Y todos los demás Los demás códigos No Está en el comentario La simulación Acá en proteus La hemos armado En protobar Aquí está el display El pic Y aquí el display Puede ser un protobar El pic está conectado a 5 voltios A través de ese cable rojo Y a 0 voltios A través de ese cable azul No está usando master clear Ni cristal externo Todo está con cristal interno Y sin master clear Eso está en el código Estos son los segmentos Los cables que van a los segmentos del display Siempre conectados a través de resistencias Los segmentos del A a la G Siempre con resistencias El display es de anodo común Ese es su común Está conectado a 5 voltios Y lo vamos a encender El 0 El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 El 9 Vean igual que el código A ver Bueno no coincide Pero bueno es ese En la segunda parte Es donde ya vamos a terminar Lo que es la multiplicación Nos vemos en la segunda parte